Por casi los últimos 20 años de mi vida he tenido el privilegio de poder viajar a distintas partes del mundo llevando el mensaje de fe, amor y esperanza. Cuando era tan solo una jovencita era muy fácil para mí poder agarrar mis maletas y poder irme de viaje junto a mi esposo. Pero a través de los años la familia creció y las responsabilidades también. Hoy soy esposa, madre, salmista y empresaria. Y cada vez mi tiempo está más comprometido entre los quehaceres del hogar, mi vida entre viajes y mi trabajo como empresaria. Y obviamente a eso le añades los desafíos de la vida. He tenido que aprender a vestirme de las promesas del Señor. Y a lo mejor te preguntas, ¿y cómo hago eso, Yulisa? ¿Cómo me visto yo con las promesas del Señor? Bueno, el Creador del Universo dejó miles de promesas escritas en su palabra para ti y para mí. Promesas que están respaldadas por todo el honor de su nombre de acuerdo al Salmo 138. El Salmo 91 dice que sus fieles promesas son nuestra armadura y nuestra protección. Y de la misma manera que tú y yo nos vestimos todos los días de la para salir, de la misma manera que tú y yo de pronto llevamos a nuestros hijos a la escuela, de la misma manera que tú y yo hacemos cosas que son del diario vivir, nosotros debemos diariamente vestirnos con esas promesas del Señor. Te invito a que obtengas mi nuevo libro, Me Vistió de Promesas, un libro que fue inspirado en el Salmo 91, en el cual pude plasmar el extraordinario amor de Dios y sus promesas para nuestras vidas desde el principio de los tiempos, junto a mis vivencias y mis testimonios. Yo sé que va a ser de gran bendición para tu vida y que será una herramienta que te ayudará a aumentar tu fe en esta jornada llamada vida. El Dios de ejércitos que siempre a mi lado está Adiós y a la gloria Adiós y a la gloria Adiós y a la gloria Por lo que hizo en mí